Argaron limpia en la punta, saltó el número 2, pequeña ventaja sobre el 8, que ya la supera. Rápido viene por fuera el número 12, cerca el 5, cerca el 6, abierta el 13. Se formaliza la competencia por fuera, pasó a la punta del número 12, medio cuerpo de ventaja sobre 8. A medio de esta el 6, al pescuezo viene el 13, a las patas el 2, a medio cuerpo el 5, a cuerpo el 9 y al pescuezo de esta el 11. Están ya en la señal que marca los 1000 metros, con el número 12 marcando el camino, cuerpo a escaso de ventaja sobre el 6, que por fuera fue el segundo lugar. Al pescuezo por dentro queda el 8, más abierto viene el 13, por dentro el 2, más atrás están el 5, el 11. Recorriendo los competidores los 800 finales y ahí lucha en la punta de la carrera, por fuera va dominando el número 6, pequeña ventaja sobre el 12, por dentro el 8 a la recta final. Zay domina, Zay con ventaja sobre el 8, más abierto viene el 5 que viene rápido, luego el 13, el 11 y el 9, faltando ahora 450 metros para el disco. Zay mantiene ventaja sobre el 8 que la busca por adentro abierta, viene el 5, desde el fondo se riman el 9 y el 11, faltando ahora 300 metros para el disco. Zay con pequeña ventaja sobre el 8, viene muy rápido por fuera el número 4, más atrás están el 5 y el 9, faltando 120 metros para el disco. Ahí lucha en la punta y por dentro va dominando el 8, 8 con el pescuezo de ventaja sobre el 6, en tercer lugar por fuera viene el número 4, más atrás el 9, faltando ahora 50 metros. 8 con pequeña ventaja sobre el 6 que vuelve en pocos metros, van a cruzar el disco en la misma línea, 8 y 6.